lo que se mencionó de guardianes también si iba a estar increíble güey y bueno adam warlock crees que lo veamos con la gema lo van a explotar un poquito más este lo que sí es un es un hecho este ya anunció ya anunció este güey que es la última película de guardianes sí oye pero el actor que que castearon para para ser adam warlock se puso mamadísimo y todo era un puñetas güey era un puñetas en la película de esa que hace con aniston y todo que están que van a cruzar droga una comedia que van en este güey está atorado no se me olvide ya 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 que es una familia no no yo yo lo vi en la de highway como se llama ya ves que sale también sale el güey pues niño flaquillo y ahorita lo ves y así sí mamadísimo o sea que es bueno pues se está comprometiendo con el papel no si se aplicó se aplicó este pero te digo ya habían dicho que era la última de de guardianes obviamente aquí lo chingón de esta de guardianes que si bien el grupo volvemos a lo mismo era de los más cómicos que estaban en marvel pero a ellos les queda a ellos les queda porque así se manejan el personaje es tan lores es sarcástico y es así no esté junto con group junto con rocker pero en esta yo creo que va a ser un poquito diferente la película porque es un hecho que por ejemplo batista ya no firmó si no no estuvo no estuvo ni en la presentación sino ya y ya es la última película de batista y por todos los pedos que hubo no este rocker se va a ver los inicios de rocker no creo bro no creo que lo vayan a matar a rocker dijo que iba a haber varias muertes no va a haber varias muertes rocker no creo rocker no creo porque porque yo creo que batista es el que va de cajón no bueno batista muere nebula yo creo que también mantis también este dio están de más roque te digo que no porque yo creo que él se merece el ser el líder de de los guardianes ya ves que siempre peleaba con estar por esto y aparte como personaje en cgi pues lo puedes tener por mucho tiempo y sin problemas el único el que hace la voz es bradley cooper no sí exacto exacto simón y y de gros de este que no entiendo por qué lo siguen contratando o sea pues ya tienes tres cuatro o cinco frases de por el por el nombre no manera no sé por el nombre o es un multiverso pero va a conectar con rápidos y furiosos y me digas que a mí sí me gustan por eso pero para conectar oye pero ya ves que van a sacar una serie de grud o sea seis episodios de 30 minutos lo contrataron para la voz y se aventó los cinco episodios con diciendo ayam roddy y ya no este grupo cru yo creo que muere yo creo yo no me gustaría creo que no muere no o sea no se puede se reinventa no 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 es que acuérdate bueno es que ya lo han matado en la en la una o en la dos sí pero pero o sea siempre queda una ramita que si siembras va a estar ahí güey no yo digo que aquí ya lo destruye todo lo van a hacer palillos debe de tener sus momentos este demasiado tristes debe tener sus momentos demasiado tristes para que se muere cierre de la crees que sea la despedida de james gonne de marvel el director yo creo que sí se va a ir se va a clavar en dc machín verdad y no y aparte por todos los problemas que hubo que tuvo este y yo creo que marvel como siempre le hace mucho caso al al fandom y que lo exigían para cerrar la trilogía de guardianes pues les dio gusto marvel pero yo creo que si ya no ya no regresa yo creo que ya no regresa y es un gran director güey sí a mí a mí sí me gustaba mucho a mí 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 me gustaba mucho a